No sea mentiroso pariente Que dice, que dice pleba, como andamos, los saluda nuevamente su compa Tildío Aquí andamos viejones, les voy a compartir este video ahora De lo que vamos a andar haciendo aquí, ya venimos llegando al lugar Donde vamos a grabar el video musical del corrido Época pesada, se vamos a llamar, así le vamos a poner Y aquí venimos a grabar viejones, desde este bonito lugar Les estoy compartiendo este video Ahora ahí se puede decir que estamos a la altura viejones Para donde vamos volando si Dios quiere Acá andamos en un lugar de acá de Culiacán, Sinaloa Acá por una orillita, en un ranchito Aquí decidimos venir a grabarlo Aquí nos apoyaron con este lugar, aquí un camarada mío Y aquí vamos a estarles compartiendo un poquito lo que vamos a andar haciendo Ahí para que queden a ver el video viejones Todos los chavalones, toda la chavalada, la muchachona Toda la gente de Estados Unidos y aquí de México También saludazo para todos Muchas gracias por el apoyo Y pues no se vayan, quédense a ver el video Que les vamos a estar dejando aquí plebada Muchas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo Los que dan like, comentarios Y que comparten Ahí estamos al tirante El apoyo machín Toda la plebada, muchas gracias No se vayan, quédense a ver el video Ánimo plebada Aquí andamos alicuzando a los plebadas Y andamos poniéndonos La cortona El cintito de Vestruz Toda la patria Está haciendo un chingo de calor Para que quédense de acá A ver si me queda todavía no No, no, si no, ahorita tampoco me he tenido A mí si queremos lavándole el chaval de miel Para que quédense Una cervezona Me encanta mi compa gordo Y viejo Haciéndole honor al botablanca Una pacificona bien helada La pida La pida La pida No, no Y ya me iba a equivocar de bote. Eso falta, nos andemos besando. Aquí andamos, plebes, con mi compa Chevo. Y con mi compa General. Y acudimos a acompañarnos. Aquí con lo de la grabación del video. Vamos a andar grabando aquí un ratito. Vamos a empezar a echarlo a andar apenas. A ver, ¿qué tal queda? Esperemos que quede chingón. El talento lo traemos. No, como no. No, más hay que explotarlo. Hay que reventarlo. Y ya andamos con esto. Una cerecita para agarrar valor porque... Todo medio símido, no da vergüenza. Y luego nos toca a un presidente y por si acaso le falta valor. A ver, a ver, sácalo de ahí por si... Por si nos falta valor y el Chevo. El Chevo viene preparado con un presidentón, el viejo. Arriba el presidente. No, madre, ¿cómo va a ir? No, todo el rato le andas echando ahí. No, es que lo que pasa es que a mí andaba pegando el malacate. Y le pegué una lambidía nomás. Pero estaba sellado. Tomás en cuanto lo que sé. Pero, ¿qué cargamos? Pues que me pego un malacate y hacemos así como... ¿Cuándo te da la crudilla? Sí, ya, y con eso me relajé. Está bueno, está bueno. Sí, pues aquí andamos. Aguantando la calor porque la neta está bien brava la calotita. Está brava la calor, pleba. Es parte del show. Vamos a empezar a darle, pleba, entonces. Ahorita nos checamos. ¿Cómo, pleba? Las granadas, plebe, miren, está cundidito el palito este de granadas. Así de machino, hasta que pueda... Todavía no están buenas. Todavía le falta poquito. Elegante mi compa Gustavo, el viejo. ¿Qué? Siempre echándolo en la mano mi compa Gustavo y mi compa Unice. Un saludo para toda la gente, para todas las fans. Saludazo para las fans ahí. Le van a dar inovia, no creas. Con la de Chalinón esa que... ¿Dónde quieres, desde el Chapo? Es el Ezequilón. Ah, el Ezequilón. No más, hijo. Andamos con todo. Listo y preparado. Qué chingadaso. ¿Cuál? Yo pensaba que era Rey de Espada. Ay, no más. Es la cámara, viejo. Es cámara. No, hasta bonito se va a ver. Para que ve, cuando ve el video, es más, lo voy a tomar unas tomas acá. A ver, no estoy como la Gilbertona. ¿Pues quién es ese? No, es la camarita, viejo. Vamos a la borde. Ahí va a darle el chingado al video. Ok. Yo y tal, mi compa Che borroando cámara ahí también. Borro de como la gana se está borrando. Hija. ¿Ese mero es? ¿Ese? Eh. Un saludo para la gente, compa Fer. Saludo para la raza. Grupo Fernández, viejo. Grupo Fernández. Toma. ¿Qué andan? Miren, me llamó mucho la atención esta porcita, play. Está bien chingona, güey. Lástima que no la pudimos meter en el videíto, pero está bien bonita. Es una, creo que es fighter. En chile, está nuevecita, enterita la. No, si es fighter. Hubiera estado perra para el video. Pero hay que adaptarnos a lo que hay. No veníamos preparados. Ahí quedó. Sabemos que la regamos. Me alejaron bien alto y yo soy chaparrito. ¿A poco sirve? No, como no, no. Mira que mido medio metro. Vamos a darle, compa Cheo. Hay que darle, que darle, dale. Vamos a... Vamos a grabar otro pedacito, plebe. Este... Vamos a grabar otro exigente. A ver. Otra, la que grabaron los... Los de estos cabrones, no, güey. Vamos a grabar otro pedacito. Ya acabamos una parte. Aquí venimos ya a echar lo que sigue. Viene siendo una parte acá. Este... En la parte de acá de abajo. Compa Cheo, se trae ahorita unos tres botes. Para ponerlos acá en la mesa y eso. Vamos a grabar otra parte acá en la... En la parte de acá de abajo, miren. Otra parte del videíto. Aquí están estos viejones. Tomándose un break. Y vamos a empezar otra vez con otras tomas. Desde acá desde... Hasta para la pita es esta. Un hombre de la mañana... Se escapó de ese penar. Un hombre de mucha fama. No lo han podido agarrar. Y ahora mismo no me se llama. Ya, ya, ya. De arriba si no lo han podido agarrar. ¡Ahora, lo han podido agarrar! No lo han podido agarrar. Un hombre de demás a otra. En sí, en su traslado. Ya, 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 ya. Lo han podido agarrar. Onde habría reclamado. Soñaba entre su delirio. Ser libre como ese viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Cuando he comprado el peligro Tenía que hacer eso Vamos a grabar este bonito tema Aquí andamos ensayando Grabando con la gente Para toda la gente de YouTube Para toda la gente de Utah, Arizona Arriba el Facebook, Arizona Hace poquito anduve pisando los terrenos Pero aquí andamos de pronto atrás de México ¿Cuál le va a aventar? Oscar Barraza Para que no anden diciendo ¿Para que no anden diciendo? Con el permiso de más A un hombre que no es valiente Eres muy buen amigo Muy apreciado Por el mundo que ha tenido En el rancho, las franquitas Cerquitas de Culiacán Fue donde nace mi amigo Sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barraza Su nombre es Oscar Barraza En el año 89 En el año 89 Sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo Porque mucho lo adoró Porque mucho lo adoró Trabajando con esmero Para que el día de mañana A sus hijitos el alma No les haga falta La canción triste recuerdos Le llega hasta el corazón Porque recuerdos carito Que fue de su adoración Seguido le lleva flores A su tumba Hasta el panteón Oscar Oscar todo el tiempo ha dicho Que en el día Que se muera ¿Quién quiere que los sepulten Con banda y con balacera Que me entienden junto a mi hijo No me dejen donde quieran En el rancho Las tranquitas Seguido lo ven paseando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que lo estima Y los amables tocando a o oscar barrasa con el amigo el número de contrataciones oye yo estoy sombrero me doy una pila de calzapilos le queda nadando una vez fuimos a la fíjese lo que hizo mi pariente Manuelio conmigo donde nos va a quedar el mismo sombrero y nos fuimos a la flora y nos íbamos a montar el sombrero un pariente una barra de boneta y me dijo esto no puede ser y no me quedaba le metí como unas 10 páginas en periódico oye un estatal que lo hicimos y yo me lloré y me tomé una foto como una bonita bien bonita camino equivocado el que tú y yo tomamos cuando nos dimos cuenta ya estábamos perdidos al verlo tan solito empezamos a amarnos y al pronunciar palabras empezamos a besarnos un pedacito chevo que sería falso nomás tú y yo sabemos no quiero que me odies vamos a comprendernos se quedaron en esperar y el papel no se llegó los soldados se enojaron porque el reto se pasó aquella tarde el muchacho me quedó lo menos me quedó me quedó como una de las milito me quedó me quedó mi primer me quedó me quedó de la toque, ya se va a ir con el ganador. A pesar de algo muy prohibido, lo único que se pasara, el motor de la jerogia, ay, qué bonito, bravado, que por qué no le sobran huevos. ¡Vamos! Viejones, aquí vamos a cortar este video porque aquí andamos ya en la franja compomeño. Saludos para toda la gente ahí, viejo. Dándole el acordeón así en el viaje. Aquí andamos ya, queriendo retirarnos, cortando la grabación de esto. Viejones, muchas gracias a toda la gente que miró este video y les voy a dejar un poquito lo que anduvimos haciendo. Muchas gracias. Y pues no olviden apoyarnos, seguimos apoyando, compartiendo, suscribiendo, se activan la campanita aquí abajo para que les dieran las notificaciones cuando subamos un video. Y pues gracias a toda la gente que deja los comentarios, todas las plebadas que nos comentan. Estamos al pendiente, contestándole siempre. Y pues aquí les vamos a dejar la imagen de este personaje, de mi compa Chevo, que robó cámara en este video. Salúdenle, viejo, ahí a toda la gente. Muchas gracias, agradezcanle. Muchas gracias, viejo, por su apoyo. Siganos apoyando, de perdida. Ahí les voy a pasar la cuenta de la Bancopel, dígales, para que me depositen lo que guste. De perdida, pongan la manita ahí que nos estamos parados. O comparten el video, hagan lo que quieran, pero apóyenos. Ahí estamos pendientes. Saludos, viejo. Adiós, viejo, muchas gracias. Ahí estamos pendientes. Continuamos.